Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí vamos a continuar con Vampyr Entonces no sé qué afectos negativos puede tener matar a alguien Pero me dio mucha experiencia, o sea, me dio casi 500 experiencias O 500 experiencias Doctor, ¿dónde has estado? Tengo poco tiempo para jugar hide and seek con nuevos miembros de staff No importa lo ilustreos que puedan ser Te lo agradezco, nurse. Necesitaba un poco tiempo para mi propia Esto ha sido la más larga y extraña noche de mi vida Te entregaste el pobre Mr. Hampton de una terrible muerte El camino para ese fin debería ser de poco preocupación, Doctor Gracias, nurse. ¿Qué puedo hacer para ti? Doctor Swansea insistió que le daremos un oficio quieto Lo encontrarás en el segundo piso con tu nombre en la puerta Gracias Se me están dando en oficina en el segundo piso Sí, Dorothy Crane Bienvenido a Pembroke Hospital, Doctor Reed Tu oficio ha sido preparado Ok Gracias, nurse Crane No tengo ninguna pregunta 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 Entonces es que el segundo piso Entonces dice segundo piso, o sea debería ser acá Doctor Swansea ¡No ahora! Este es el segundo piso, no... relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Podrán decir que tal vez lo pasivo está mal. Pero para mí lo pasivo es muy importante. Tener 5 energías consumidas por segundo. Arandar 2.5 energías consumidas por segundo. Utiliza tu energía para desaparecer entre las sombras y volver a invisible para la mayoría de los enemigos. Si te mueves en este estado, consumirás más energía. Saldrás a las sombras agracando y quedándome bien. Entonces esto me permite esconderme. No estarse haciendo sin bicicletas. La hoja que lo ponemos experimentado a cambio de los niveles. Este también me parece bueno. Pero también, tal vez, drenar más sangre. ¿Ese es o este es? Te dio la confianza. Hizo más daño. Entonces igual me gasté todo, bueno me gasté toda la experiencia, soy nivel 6 ya, pero... Estoy más fuerte, ¿no? Desbate este tipo y estoy en 92% Estable, grave y crítico No se que efecto cumbre eso Estado del distrito sano Ah, eso que Estado del distrito sano Pociones Y esa era la hueá que me pedían para curar al tipo que lo hace no me equivoco El sangre de William Bishop es mucho más inestable que el sangre humano y muestra mutación extensiva Pero esto no es lo que sucedió a mí Tengo que seguir buscando El sol está a caer Puedo sentirlo Continuar mañana Tengo tanto tiempo Todo el sol va a salir y la única forma aquí ya es Descansar Ahora, no me deja dormir Qué raro Descansa en la cama hasta la necesidad El sol está a caer Descansar Me gustaría aprender a esconder mi verdadera naturaleza de los mortales. Pero, ¿qué es mi ansiedad por la sangre? Empiezas a no tener sano... ...el estado. No hay nadie sin ellos. ¡Honestly, señor, yo lo veo ahí! Lo puedo tener una solución. En Francia, durante la guerra, la granja de drogas era un problema diario. Y tenemos que usar nuestras manos para sobrecargar el rastre. ¿Qué deseas decir? Si bien, ciertas productos de la tierra que se sienten en un pinch. Ahora, ¿dónde está la habitación hospital? La habitación de la habitación? ¡Fad chance! Este es el Pembroke, y espacio es un luxurio que no tenemos. Todo se había instalado en la antigua morgue. Tal vez debería mirar primero. ¿Dónde está esta morgue? Es el gran edad detrás del hospital. Necesitamos ir a la puerta de atrás, porque ha sido cerrado por razones sanitarios. Tengo que ir a la puerta. Se abre una pequeña entrada de atrás al final de una calle larga. La morgue abandonada detrás del hospital. Una pequeña puerta al final de una calle larga. En mi camino, entonces. Gracias, nurse. Pero les pareciera que... Hay que ayudar también. Es importante mantener los estados, los lugares, en un estado sano. No sé si eso sea parte importante del juego o no. Pero fíjense, por lo menos acá, a él lo tengo que curar, por ejemplo. Y él me pide, para que me dé experiencia, me pide tratamiento para el agotamiento. Cura y me sale eso, ¿me entienden? Y me sale el estado del lugar. Y el agua, en el agua, en general. Y me sale el agua, en un extent. Y lo que tenemos, factible, lo que además es. El agua, en un Ángel en un mundo que se ana. ¿Hay mucha transferencia sobre el valor greenées? Qued entrevistar con un senator o el agua. Ahí se puede encontrar conseguir y exportar elingeries? Tep. Sólo expρεmos el cargo del gineo. T�. Bienvenido, señor. Soy Dr. Jonathan Reed. Estoy nuevo aquí. Ya he escuchado sobre ti, Dr. Reed. Soy Milton Hooks, el motor de la ambulancia de este hospital. Es una introducción muy broma, Sr. Hooks. Puedes llamarme Milton. Me gustaría hablar de mi mente, Dr. Reed. Es un gran trabajo. No me juzgé, y no me juzgé. No sé si me entiendo lo que estás hablando. Bueno, no soy doctor, pero seguro que una arma no puede ser usada como instrumento. Tienes un buen eye. He aprendido a shoot durante la guerra y he tenido una de las que se han llevado. Old habits die hard. No necesito explicar, Dr. Reed. Y si necesitas una arma, me olvides que tengo algo para ti. ¿Tienes algún médico, Milton? Estoy bien, doctor. Físicamente, al menos. Pero daría todo para estar en un lugar mejor ahora mismo. Ahí lo puedes llevar a un estado mental diferente. Y estar sano. ¿Tienes alguna ayuda médica, Milton? Estoy bien, doctor. Físicamente, al menos. Pero daría todo para estar en un lugar mejor ahora mismo. Lo puedes cautivar, pero no me acuerdo cómo se cautiva a la gente. ¿Tienes alguna ayuda médica, Milton? Estoy bien, doctor. Físicamente, al menos. Pero daría todo para estar en un lugar mejor ahora mismo. Ahora, el... Aquí es como que... Y ahí él vende cosas también. Nada del otro mundo. Y supongo que cada personaje de aquí tiene algo que ver con... O sea, probablemente te haya una interacción dentro del juego. Es lo que creo. No... No estoy muy seguro. Yo estoy acá. Y necesito ir acá. Obviamente, la flecha esta me muestra... La I me muestra el lugar donde debería ir, obviamente. Yo creo que las misiones secundarias son... Bueno, hablar con ellos o tratar de ayudarlos. Pero también debe influir mucho, como les dije, mantener sano el estado o pueblo o ciudad o lo que sea dentro de esto, ¿no? Entonces, aquí está el lugar donde tenemos que irse. Entonces, aquí está el lugar donde tenemos que irse. Scalvo Voices en el jardín. Debería investigar. Si se hubiera... Encuentra ingredientes utilizados. Encuentra el antiguo amor que encuentra Tratado Cerrado. Entonces, no sé si la visión... Si esa visión pareciera que no me da... No me da acceso a saber dónde tengo que buscar. O sea, simplemente tengo que ir como viendo o acercándome a los objetos para ver... Si es que tienen algo o no. Eso es, supongo, que un poco tedioso. Porque claramente... Tal vez deberían como que iluminártelo en algún... Bueno, ya no lo van a hacer. Pero deberían de haberte iluminado los objetos dentro de la habitación. Porque aquí como que lo único que queda es como acercarte al lugar, obviamente. Y tratar de investigar qué es lo que hay. No hay un acceso... A mirar nada. Mi poder definitivamente es fuerte. El comportamiento es similar al infectado William Bishop, debe ser la misma distancia. Esta enfermedad se mueve más rápido que la influenza. Los cajones o los lugares donde te puedas encontrar con cosas útiles para luego crear. Agarré una llave, ahora no me quiero ir del sitio hasta que... Armas de largo alcance, dispara con I y pulsa una arma de largo alcance, indige daño, I de abrupimiento. Ya, ahora, no es lo mío, ¿eh? Me encanta estupar la sangre de estos tipos porque obviamente me dan experiencia, no sé cuántas experiencias me dan. Y cada vez que chupo sangre, me da encuesta de la vina. Me da... Me da... Igual me gustaría... curar un tipo que parece... Supongo que puedo volver, o sea... Supongo que puedo volver caminando tranquilamente a curar. Ahora, aquí... Había algo... No sé qué es... No sé qué es... Voy a volver a entrar porque la verdad que no... No revisé completamente. Pensé que tal vez me llegaba a otro lado, pero... Dentro del hospital. Pero por lo que veo, no. Así que vamos a ver. Sí. Y cada vez que entro a un sitio, me indica... Si es que el lugar está sano o no. Así que ya bueno, ya sabemos eso. Voy a subir... Y voy a revisar por última vez por acá. Que la verdad que no... Por lo menos el otro piso sí lo revisé completo. Botella... Nada. O sea, no hay absolutamente nada. Y... Ahora, aquí más de lo que ya revisé, no hay nada. Y esta llave me llevaría al subterráneo. Encuentra los ingredientes útiles para... Estas escuelas... Están... 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 Me pegó. Oh... Oh, está matando. Oh... Que tontamente me mataron. Espero no tener que empezar desde antes. Primero es que me matan, así que no sé... Dónde me va a llevar el... Ya, no me llevo lejos. Me llevo cerca. Eso es genial. Ahora, me mató de... De pura estupidez. Quiero leer que... Esa playa ha llegado. Pero es que... Tengo que tener claro cómo funciona. Porque... Es suficiente fuerte como para... Como para poder curarme. Si no, que claro. Si no lo sé utilizar bien. Porque todavía me cuesta un poco. No... No manejo tanto en el juego. Me van a matar. Ya, pero ahora que tienes dos. Lo más probable es que se me puede... Arrestar. La ventaja... Te dice... Entonces... Para la ventaja... Como que no he llegado mucho la verdad. He encontrado varias cosas Y yo sigo pensando que es básico Sinceramente es básico, primero mejorar la regeneración No voy a leer nada de esto, en investigación lo que ha llegado aquí Aquí puedes ver la investigación sobre la ciudad organizada por distritos Puedes empezar una nueva misión de ciudadano al rastrearlo con X Y a continuación enseguida tu mapa y por la cabeza aquí O sea, aquí me da una información básica de algo Consulta médica al presidente del hospital en Virginia Mr. Connors injures Absorción de sangre hasta conseguir un nuevo tipo de arma para la mano izquierda Equipar y pulsar y para observar No se mezclen el reporte Me lo mejor mirar en esto Entonces Consumir Traces of a pinkish foam at the corner of the lips Some sort of drug overdose perhaps Multiple abrasiones and scarring on the arms and legs Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman The chest was originally opened to perform the operation The sutures are clean But the chest has been reopened The chest was Traces of a pinkish Ya pero nada de eso me hace sentido Ni siquiera me deja salir de aquí Multiple abrasions and scarring on the arms and legs Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman ¿Qué es lo que pasa? Lo operó dos veces, es hora de hablar Encuentra ingredientes de utilidad Encuentra ingredientes de utilidad Aún Me salieron más misiones Obvio Pero aún me sale que busque Y que siga buscando materiales Dentro del hospital Entonces deben seguir habiendo Materiales dentro de acá Ahora es importante Yo iría a recoger todos los materiales Porque Nos van a servirse No me preocupa ese tipo Nada, nada Solo quiero hacer cambios Por la puerta se cierra automáticamente Ya estamos casi con el tiempo Así que voy a ir Ya prácticamente mirando Y aquí hay Un tipo más fuerte Que siempre sigue aquí Un строcito Un minuto Un minuto Ahora, necesito, si no, eh, aportarlo, porque es la única forma que tengo como jugar. Le damos tu sangre y puedo curarme un guiado, ¿verdad? Suena, tal vez, un poco lógico, pero para volver a ser fuerte, le damos todo esto. Se escapó. Lo dejé herido, pero... Nada más. Y aquí... ¿Qué pasó, weón? Estoy totalmente pegado. Bueno, eso va a ser por el día de hoy, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, cuéntenlo por el video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio. Cuídense.